Y aún así el Estado nunca se supo administrar, entonces estamos en el camino de que la política haga su ajuste para que todos los argentinos podamos crecer, porque es mentira que esto es un ajuste para todos. Esto es un ajuste para el Estado, reducir el gasto del Estado y eso va a permitir que todos los demás puedan crecer más. Es algo muy simple, cuando el Estado gasta más de lo que tiene, tenemos que justamente salir a pedir prestado. Entonces en vez que el crédito esté habilitado para vos, que querés comprar una casa, por ejemplo, y te la financien a 20 años, el Estado se lleva su crédito. Y en vez que el crédito vaya a la PyME o esa mujer que quiere emprender su primera actividad, o la empresa mediana y grande también, no tienen crédito porque el Estado se lleva todo el crédito. Y ahí no podemos crecer, no podemos generar empleo. Entonces tenemos que lograr tener políticos que conduzcan su ciudad, su provincia y el gobierno nacional con los recursos que tenemos, porque la verdad es que son muchos. Bueno, esta la conozco, Gabriela Michetti, que es lo que más te preocupa y te saca el sueño en estos días. Transmitir la tranquilidad y la convicción de que estamos en el rumbo correcto y estamos haciendo el esfuerzo correcto. Y que sé que hay miedo de que vamos a volver a crisis que vivimos en el pasado. Y no, esta es una tormenta para la cual hemos tomado muchas medidas y en la cual ya entendemos cuáles son nuestros problemas. Y la tormenta nos pega porque somos frágiles, porque el Estado gasta más de lo que tiene, porque tuvimos una mala política energética, nos quedamos sin energía y tenemos que importar energía, y porque dependimos de mucho tiempo solamente de la soja. Hoy estamos enfocados en bajar este exceso de gasto del Estado, y lo venimos haciendo y el año que viene esperamos hacerlo todavía mejor. Estamos produciendo más energía, vaca muerta, esa famosa vaca muerta, está más viva que nunca y está produciendo energía, gas y petróleo, y vamos a empezar a exportar en algunos años más, entonces ya no vamos a tener que depender del mundo para traer energía. Y además diversificamos, ya no solamente es soja, es maíz, es trigo, es cítricos, es carne, es servicios con valor agregado, todos, todos estamos focalizados en que tenemos que exportar, es litio, va a ser energía, es autos, entonces creo que eso también nos va a fortalecer para que las futuras tormentas no nos peguen como esta. Nair Suárez, ¿tiene algún tic? Y si lo tiene, ¿cuál es? Entonces, bueno, sí, dicen que repito, ¿no? Que me trago y repito las palabras. Rafael Llobert, si tuvieras que definir a los argentinos en tres palabras, ¿cuáles serían? Ja, no, muy difícil. Somos mucho más complejos que tres palabras. Es más, somos muchas veces contradictorios, ¿no? Decimos que queremos algo y actuamos en contrario a lo que queremos. Por eso es importante que ahora, si hemos definido que queremos un país, donde se dice la verdad, donde se premia la creatividad, la libertad, el emprendimiento, el desarrollo, bueno, actuemos en consecuencia. ¿Te gusta ser presidente? Te lo contesto más adelante. Profesión frustrada. Bueno, tengo dos. Cantante, a pesar de que soy el más parecido a Freddie Mercury que haya nacido en este mundo, y futbolista, hubiese quedado mi vida por ser el 9 de Boca. Siempre le decía a Palermo que le cambiaba mano a mano su lugar por el mío. Yo te voto nuevamente, pero ¿cuándo van a bajar los impuestos? Diego Boga. Y tenés razón, estamos, desde que arrancamos bajamos varios impuestos para permitir, por ejemplo, las retenciones, que es un impuesto muy poco inteligente, porque castiga al que exporta, pero tenemos que seguir bajando impuestos. Y el compromiso con los gobernadores que firmamos el año pasado es que se bajen los impuestos para generar más trabajo, ¿eh? Porque hay muchos impuestos que impiden que haya más trabajo y que mucha gente se la contrate en negro, y eso realmente es muy injusto, muy inequitativo. Álvaro Palavecino. ¿Cuándo veremos a los corruptos presos y sin lo robado? Bueno, hay muchos proyectos en marcha. Lo que yo me he comprometido y he cumplido es a nombrar jueces que representen los mejores de las tarnas. Se han nombrado muchos jueces en estos dos años. Y hay no interferir en la justicia. La justicia hoy actúa libremente. Y bueno, depende de la justicia y los jueces saben. Hay un gran reclamo en la sociedad que ellos hagan las cosas mejor, y mejor también incluye más rápido. ¿Es usted feliz, señor presidente? Sí, sí, sí. La verdad que en muchos momentos agobia la tarea del presidente, pero tengo una muy linda familia, muy buenos amigos, y la verdad que recibo mucho afecto a los argentinos, también algunos que están enojados, ¿no? Pero trato de entender a todos, absolutamente a todos, y si es que muchos lo hacen desde el lugar de creer que hay otras soluciones que tienen más que ver con la magia que con la realidad. Fé, te quiero. Felipe Almeida, señor presidente, ¿qué le gusta más? ¿La tita o la rodeza? No, la rodeza, es por la faca, pero tiene que estar bien, no puede estar húmeda, si no, no es lo mismo. Sabrina Caros, ¿y trabajar cuándo, Mauri? Bueno, comunicar es parte del trabajo del presidente, Sabrina. Y Sadie Polina, ¿Yakira o Britney? Shakira, Shakira. Lo que baila esa chica, lo que baila esa chica. Creo que me supera a mí también. Noel Figueroa, ¿por qué el dólar se fue por las nubes? Bueno, porque ahora tenemos tipo de cambio flotante, tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso, y eso hace que el tipo de cambio actúe como una válvula frente a lo que pasa en el mundo, y cómo estamos nosotros parados frente al mundo. Y bueno, eso tenemos que entenderlo, y la tarde, obviamente, para eso necesitamos bajar la inflación, empezar a, cuando vas bajando la inflación, que esperamos lograrlo en los próximos años, empezar a pensar en pesos y olvidarnos un poco del dólar, que es algo muy particular de los argentinos, porque uno va a Brasil y quiere pagar en dólares y no le toma los dólares. Algo que pasó por, bueno, tantos años de estos procesos graves de inflación. Figue, ¿cuándo vamos a tener los precios en electrónica al igual que en otros países? Bueno, hemos bajado mucho eso, ¿eh? Viste que abrimos la importación de computadoras, porque para mí es un elemento central para el desarrollo de la gente. Bajaron los valores de celulares, bajaron los valores de los televisores. Pero bueno, tiene que ver con lo que dije al principio. Un país cerrado, que de a poco vamos incorporándonos al mundo, en un sistema más competitivo. Y bueno, hay que tener un poquito de paciencia. ¿Qué música escucha? ¿Qué series está viendo? Música, la que venga. Me gusta toda la música. Y las series, estoy fanatizado por Netflix. Me he visto todas. Te diría que la que más me gustó, Peaky Blinders. La recomiendo. Realmente espectacular. Espectacular. Y ahora estoy terminando de ver la de Luis Miguel, que la verdad que está muy bien. Kevin Zamoski. ¿Por qué este año vamos a crecer menos? ¿Y qué pasará el año siguiente? Bueno, vamos a crecer menos, porque esta tormenta desacopló un poco a la Argentina del financiamiento, se le cortó de vuelta el financiamiento al sector privado, y necesitamos restablecer eso. Yo espero que lo establezcamos en un poco de tiempo más, y eso va a volver a poner en marcha más fuertemente la economía. Igual hay muchos sectores que no pararon, ¿no? Seguimos produciendo cada vez más gas y petróleo, más litio, que vamos a ser los primeros proveedores del mundo del litio. El turismo no paró. Digamos, las exportaciones de software y servicios con valor agregado tampoco. Servicio del conocimiento. O sea, el trigo está lanzado a batir récord en la campaña después de esta sequía, que también fue un golpe muy grande, que fue parte de la tormenta perfecta, ¿no? Bueno, y la última, Mónica. ¿Va a salir el país adelante? Mónica, va a salir. Porque estamos nosotros, los argentinos, y hemos decidido que esta vez nos toca, nos toca sabiendo que es en un camino que iba a tener obstáculos, que no iba a ser un camino fácil, por las cosas que tenemos que arreglar nosotros acá adentro y por las cosas que pasan afuera. Pero estoy convencido, después de dos años y medio de ser presidente, de caminar, de visitarnos, de recorrer el país, que tenemos con qué. El turismo va a ser una herramienta espectacular de generación de empleo. Por eso los aviones están cada vez llegando a más lugares y tenemos más aviones y más vuelos y más baratos, para que más argentinos podamos viajar a visitar nuestros afectos, a conocer otras partes del país, a comerciar. Y por eso estamos apostando a la importación de servicios de valor agregado. Y hay muchas cosas que están funcionando. Lo que tenemos que ordenar es esta mochila del Estado que nos siga dinamitando oportunidades, transparentar cada vez más, que sigamos realmente alejando la corrupción como una forma de convivencia en el sistema argentino. Y por ese camino hay un futuro, hay mucho futuro. Gracias.